¿Te vas a quedar esta noche a dormir? Ah, no, no, no creo. No quiero ver a Tito. No puedo creer la vergüenza que me hizo pasar en la discoteca la otra vez. Ay, él solamente quiere protegerte. Me parece injusto que seas tan dura con él. Es que me acuerdo, me da cólera. ¿Cómo se atreve a parecerse así de la nada? Él recién aparece en mi vida. Justamente. Nadie nace sabiendo cómo ser mamá o papá. Eso se va aprendiendo en el camino, como todo en la vida, ¿no? Bueno, mi mamá nunca me hubiera hecho eso. Porque te conoce y sabe cómo tratarte. Pero Tito, tu papá, no. Él es puro instinto. Él es nerviosito, apuradito. Pero lo único que quiere es verte feliz. Bueno, no estoy acostumbrada a que nadie más me cuide o me diga lo que tengo que hacer. Siempre hemos sido mi mamá y yo. ¿Y no te parece una suerte tener a los dos? ¿No te parece una suerte tener a alguien más que vele por ti? Ay, ¿qué no daría yo por tener a uno de mis papitos? Yo desde jovencita los perdí a los dos. Pero siempre los llevo en mi corazón. ¿Y tú? ¿Te quejas por tener a los dos? Listo, compadre. Gracias, compadre. ¡Holi! Lávense las manos y siéntense que ahorita les sirvo. Hijita, ¿tú nos vas a atender? Sí. La señora Charo salió, así que yo voy a atenderlos. Eh, no estoy entendiéndola. ¿Charo te dejó a cargo? No, es por pura iniciativa. Yo asumí que como están saliendo de trabajar tienen hambre, así que... Hijita, es un hermoso detalle. Tú siempre tienes detalles conmigo. ¿Ya se te pasó la pataleta? Pepe, mi niña no hace pataletas. Ah, no, verdad, son berrinches. ¿Qué? No, no. Pepe tiene razón. Tito, yo quería pedirte disculpas por todo lo que te dije. Bueno, en verdad lo que más me dolió fue que dijeras que ojalá nunca me hubieras conocido. No, eso no es verdad. Lo dije porque estaba molesta. Y luego Olinda me hizo entender que soy muy afortunada de tenerte a ti y tener a mi mamá. Ah, buena gente la Olinda. ¿Y de mí no dijo nada? Ah, no, es que estábamos conversando como que hay personas que están solas y las personas que no, a veces no lo valoramos tanto. Bueno, pero es verdad, tú vivías bien sin mí y yo en mi profundo egoísmo solo pensé lo feliz que me hacía que fueras mi hijita y no me preocupé por cómo te estabas sintiendo tú. Y que se te aparezcan dos tíos en pijama a llamarte la atención en medio de la discoteca. Sí, 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 eso también. Te pido disculpas por eso. Y yo también. Entonces, ¿borrón y cuenta nueva? Cuando terminen de comer, ¿me puedes llevar a mi casa? Sí, sí, por supuesto. Ya mucho tiempo sin tu mamá, no se vaya a poner celosa. Ya estás celosa. No me digas. Bueno, lávese las manos y sientas. Sí, sí, sí. Lávese las manos, sí. Ay, mi hijita es tan noble. Nos perdonó a los dos, compadre. Oye, compadre, ya me estás preocupando. Mucho cuente le revientas a tu hija. Ya está bastante engreída. No la vayas a convertir en una chibola insoportable. Oye, compadre. Mi hijita no es ninguna engreída ni insoportable, ¿ya? Así que te voy a pedir, por favor, que pienses antes de hablar. Oye, más bien el malcriado eres tú que me das la espalda y ni siquiera me dan las buenas noches. Qué barbaridad. Oye, a todo esto, ¿cómo le habrá ido a Jimmy con Maripaz? Seguro ya la desenamoró. Duérmete nomás, compadre. No, no. No. No.